El artista británico Stephen Whitshire visitó la Ciudad de México para dibujar una panorámica de la metrópoli en cuatro metros de lienzo, instalados en el lobby de la Torre BBVA. Con un recorrido en helicóptero de 40 minutos, el artista diagnosticado con autismo pudo memorizar a detalle la ciudad que dibujó en solo una semana. La velocidad con la que desarrolló la obra emocionó a los testigos de la transformación de lienzo blanco en un impresionante dibujo que siempre trabajó mientras escuchaba música de sus artistas favoritos. Stephen recibió del jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, un diploma y la medalla de visitante distinguido. Ha visitado y dibujado otras ciudades. Hasta ahora, su favorita sigue siendo Nueva York. He visitado Nueva York, Tokio, París, Dubái, Madrid, Sydney, Brisbane, Singapur, Houston, Texas. El edificio estatal de Empires es mi favorito en Nueva York. En la panorámica de la metrópoli es posible apreciar los edificios más emblemáticos de la ciudad, todos realizados con un detalle magistral. Con información de Víctor Barbosa e imágenes de Oscar Valencia. Notimex.